Bueno, tenemos una joven comunicadora aquí, miembro del staff del diario La Prensa en tema político, ¿no? La señorita Irma Planels. Estamos en el entendimiento que en nuestro país, lamentablemente, estamos en un estado de putrefacción de la clase política, de putrefacción avanzada. Yo diría putrefacción social, porque la corrupción la vemos en todos lados. Yo estoy cansada de ver a gente volándose las luces rojas porque saben que no hay castigo, entonces se la llevan. Estoy cansada de gente estacionándose encima de las aceras y dañando las que hemos pagado con todo el dinero del mundo, les gusten o no las aceras. Estoy cansada de ver a gente tirando basura en la calle. Estoy cansada de ver a gente que no respeta las filas. Me pasó el otro día que me trataron de colar y yo, disculpe, hay un poco de gente aquí esperando, haga su fila. Y la persona cuando recibió el regaño, porque a pesar que era mayor que yo, dice que disculpe, respete que hay un poco de gente aquí esperando hace rato. La persona hizo lo correcto y se fue a la parte de atrás. Pero como no hay cuentas para nadie, nadie sigue las reglas. Ahora Camila, pero en defensa también a veces de los usuarios, yo he visto que en Panamá estamos aprendiendo a hacer filas. Para los buses sobre todo. En los buses, yo he visto que la gente... Estoy de acuerdo contigo. Se para en la parada y hay un cambio. En la clase política. El metro está enseñando también a hacer filas. O sea, que sí se puede cambiar. Sí, sí se puede cambiar. Se puede cambiar, pero eso también indica de quién estamos tomando los ejemplos. Eso es un tema importante. No, el pueblo está... Porque hay un sentido, yo creo que con el metro específicamente, yo creo que hay un tema de sentido de identidad. Y de sentido de, o sea, que siente que el metro es algo que hay que cuidar y que vale la pena cuidar y por ende lo respetan. Yo creo que si el país, la gente lo sintiera más suyo y las instituciones las sintieran más suyas, estarían... Pero lo estoy viendo en la parada de los buses también. Eso es lo más significativo, es emblemático. Ahora, hay cosas que sí no han cambiado. Y a mí me duele ver a un policía violando la ley. Claro. Ver un patrulla metido en contravía, digamos. Mal estacionado. No, mal estacionado o metiéndose en lo que se llama un one way, el policía. Entonces, ¿qué policía viola la ley? Aquí, frente al Minimax, en la parada de Vía Argentina, en la parada del metro, hay un subterráneo para que la gente cruce la calle con aire acondicionado. Y no la usan. Y no la usan. Y los policías se paran a cruzar a la gente en la calle. Obstocolizando el tránsito. Bueno, pero yo me acabo de enterrar que hay un subterráneo ahí. Hay un subterráneo y falta de información. A mí me gustaría que la propaganda gubernamental fuera para promover eso, para promover campañas de educación vial. Y yo no quiero saber más de todo es por ti. Irma, quería aprovechar rapidito, para que no se nos vaya el programa. Hablando, ya que hoy es el Día del Periodista, la labor del periodista, curiosamente, ha cambiado mucho, pero en ciertas maneras se mantiene igual. O sea, los pilares son los mismos del quién, qué, cuándo, dónde, por qué. Claro. De los datos, de citar fuentes, etcétera. Pero sí ha cambiado la manera en la que se hace. ¿Cuáles son algunos de los cambios que tú has visto o de nuevos modelos que han estado utilizando hoy en día? Bueno, algo que yo hago mucho es periodismo de datos. De hecho, me atrevo a decir que todas las notas grandes que he tenido han sido con recopilación de datos. Que creo que es algo que no se acostumbra tanto en generaciones más mayores. Por ejemplo, en el periódico no es algo tan común hacerlo. Cuando yo dije, dije, no, vamos a hacer una recopilación de las emisoras, que son de los diputados, que tuvieron contratos. O sea, se osentarse, hacer tu hoja de Excel, buscar en Panamá Compra, hacer una recopilación de datos que después te deja hacer una nota, o como la de ayer de la prensa, que era sobre el personal de la planilla 080, que fue recontratado. Eso también es cruce de datos, es Excel. Eso es investigación. Es investigación y es con datos que ya existen, porque ya estaban ahí. Eso me parece que es una nueva modalidad. Y también vemos mucho ahora el tema de los videos. Porque muchas personas y muchos jóvenes prefieren ver un video explicativo antes que leerte un artículo bastante grande. Pero yo siento que ambos son importantes porque al igual están las personas como yo, que yo sí, a mí sí me gusta sentarme con el periódico y leer, yo me leo los tres periódicos más grandes, y leerlo porque se me facilita la lectura, etcétera, etcétera. Pero sí entiendo que otras personas que de repente no tienen tanto tiempo, les gusta ver las noticias ya sea en una infografía, o les gusta ver la noticia en un video pequeño que te lo explique, y creo que esas son maneras en que las cosas van cambiando. Señorita, Irma Planes, usted como parte del estar del diario de la prensa, debe quedarle claro que hay una aliazón, están íntimamente ligadas o vinculadas dos situaciones. Una, la corrupción, por una parte, y por la otra, o sea, de manera estrecha la corrupción con la clase política, pero también con la empresa privada. Quiero retomarlo porque aquí no podemos ser hipócritas, decir, ah, son nada más los políticos. No, en la corrupción tiene que haber dos, el que corrompe y el que se deja corromper. Entonces, dicho esto, en Panamá, repito, ha habido cambios importantes. El periodismo ha logrado cambios con la investigación periodística. Antes las noticias se circuncribían en algo muy etéreo algunas veces. Hoy día hay investigación que es consolidada con información muy puntual acerca del producto de un trabajo muy, digamos, nosotros, para algunos canzón, pero para otros es un reto lograr recopilar información. Esa es parte de la diferencia que yo veo en el periodismo moderno. Pero si no hubiera sido por las investigaciones de los medios de comunicación y del periodismo, aquí no hubiera pasado nada. Es correcto. Aquí se hubieran robado hasta las exclusas del Canal de Panamá y estuvieran riéndose de todos nosotros. Lastimosamente el periodismo en Panamá hace más que el Ministerio Público. Bien, me gusta esa. Que no es nuestro trabajo, pero tenemos que hacer la falta de pan, galletas son buenas. Exacto. Usted como joven, ¿qué opinión le merece eso de que aquí todavía haya una impunidad rampante y que haya selectividad en las personas que han robado, y que andan por ahí campantes disfrutando de los bienes maravillosos? Yo lo veo como dos partes. Primero, la inefectividad de nuestro órgano judicial y de nuestro Ministerio Público de hacer su trabajo, prácticamente. Y por otro lado, también veo la parte social, en el que sabemos que una persona es corrupta, sabemos, la persona confesó prácticamente, pero tú lo ves, qué sé yo, en una boda y todo el mundo lo saluda y todo el mundo a la abraza. Las páginas sociales. Y mi amigo de la vida, entonces, ¿cuál es la cosa? O sea, tenemos que tener más coherencia. Si no nos gusta la corrupción, no nos gusta la corrupción. Y si alguien ya confesó que se robó algo, ¿para qué vas a tratarlo como si fuera tu mejor amigo, tu best friend y tenerlo ahí, si verlo en el restaurante? Yo, cuando yo estoy en un lugar y yo veo que entra esta persona, ahora, hay que tener presunción de inocencia, ¿no? Pero si ya la persona confesó, me explico. Y si ya se sabe y le dieron, qué sé yo, casa por cárcel y después ya no casa por cárcel, sino que paga días multas, yo me voy del lugar. O sea, ¿por qué yo tengo que estar en un lugar donde una persona corrupta tiene que compartir? Se llama castigo social, ¿no? Castigo social. Y en Panamá no existe el castigo social. Entonces, no existe el castigo del Ministerio Público, no existe que se le den penas, que, ok, el tema de las penas, las penas que les dan de casa por cárcel o de días multas son completamente legales, porque eso es lo que dicta la ley. Entonces, si queremos que esa ley cambie y que hayan penas más duras para la corrupción o que no prescriban los casos de corrupción, vamos a necesitar que la Asamblea lo cambie y nuestra Asamblea no tiene ningún interés en cambiar ese tipo de leyes. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se van a disparar en el pie. Exactamente. Así de sencillo. Por eso yo apoyo completamente la campaña de no a la reelección para ver qué tanto se puede sanear la Asamblea y qué figuras nuevas podemos traer y qué tanto podemos presionarlas para que pasen este tipo de leyes que nos ayuden a tener penas más fuertes para los casos de corrupción. ¿Usted siente que la campaña de no a la reelección, ¿usted cree que ha tenido algún impacto y va a tenerlo en el año electoral próximo? Yo pienso que ahora mismo no hay manera de medirlo porque con las primarias de los partidos, sí, la gente se enojó porque los religieron. Pero son personas que están en el partido político, así que es bastante, diría yo, obvio que apoyen a sus figuras. Yo pienso que la verdadera medición va a ser en el año 2019. Ahora, no pienso que ningún diputado se va a reelegir. O sea, también hay que hacer realistas. Hay diputados que son muy fuertes en sus circuitos como Benicio Robinson o como Chello Galvez que de verdad que están, como te digo, o sea, están ahí pegados. Son gamonales y son gente que practican el caciquismo. Es una tristeza, y lo digo de una forma directa, que aquí en el siglo XXI... ¿Cómo se llama ese animal que se te pega y te saca? ¿Cómo se llama ese animal que se te pega y te saca? ¿Cómo se llama? ¿Están ahí pegados y no hay manera de sacar eso? Irma es tu nombre, ¿no? Irma. Bueno, Irma, mira. Una de las cosas importantes, y voy a hablar 30 segundos, es que los partidos no presentan sus mejores cuadros. El clientelismo ha matado a los partidos políticos. Yo conozco en mi partido gente muy buena que no puede aspirar a ser diputado. No puede ser. Y eso es culpa del Tribunal Electoral, que no ha hecho nada para acabar con el clientelismo. Ni los partidos tampoco, Rubén. Ni los partidos tampoco. Ni los propios partidos. ¿Por qué? Porque ¿a quién deben postular los partidos? Los partidos deben postular a sus mejores cuadros. Claro. Supuestamente. Supuestamente. No dejarle algo a la libre elección de las masas, está bien. Vamos a ampliar eso. Pero sus mejores cuadros son los que deben presentar el partido. Vamos a tocar. Y yo siento, siento que mi partido no está postulando a la mejor gente que tiene. Tenemos un cobro comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.